Divos, Sandy C, la nena del flow Stalin B, ya tu sabes, tu muñequito baby Súbele al volumen, súbele al volumen Hello DJ, súbele al volumen que se va a prender Y siente el ritmo, ritmo, ritmo Y bailemos toda la noche hasta la amanecer Aquí todo el mundo a bailar, aquí nadie puede parar No puede parar, aquí todo el mundo a bailar Aquí nadie puede parar y pégate a bailar Suave, muégalo, suave, muégalo Suave, suave, suave Y pégate, así, pégate, así Pégate, pégate, pégate Hello, you wanna go to the club Llama a tu parcera y formar un descontrol esta noche Yo quiero algo diferente Buenas noches Hoy tenemos el honor que nos acompañan dos artistas internacional Que uno también es ecuatoriano Que uno es Stalin B y Sandra Ciflo Cuéntanos un poco cómo han pasado Stalin, cuéntanos un poco cómo has pasado Bueno, la verdad Gracias, gracias a Dios Todos en este año pues Hemos estado trabajando full Y ya apenas empezamos el año Empezamos con eventos, con shows Y la verdad que estamos full ahí Tenemos muchos eventos Y gracias a Dios Súper bien, súper bien Emocionados por traer buenos proyectos Ahora en este 2023 Así es Y Sandy, cuéntanos ¿Cómo has pasado? Súper El 2022 fue espectacular Y el 2023 fue un mes más súper espectacular Realmente agradecida Súper, súper bendecida Así es, Sandy Y antes que nos cuenten De sus recientes lanzamientos Cuéntanos un poco Cómo se iniciaron en la música Stalin, cuéntanos Cómo te iniciaste en la música Bueno, yo creo que Bueno, digamos así Empecé como bien Bien desde niño, ¿verdad? Entonces eso me gustaba Lo que es bailar Lo que es tocar guitarra Componer Todo eso Escribir Entonces eso Me gustó Y me fue motivando más Y después decidí Como empezar a cantar Cuando más o menos tenía Unos Diez años Más o menos Empecé a cantar Como práctica Y todo eso Y también Me fui al conservatorio Aprender un poco más Para educar un poco la voz Y bueno Entre que ese Ese tiempo Más o menos Estaba Estaba como cantando Pero quizás no bien O no profesional Pero ya Desde que empezó Mi trayectoria Profesionalmente Entonces eso Fue como a los Dieciséis años Más o menos Entonces de ahí Para adelante Vengo ya haciendo Lo que es música Para el mundo ¿Me entiendes? Así Y hemos trabajado Y hemos hecho Fue cosas Gracias a Dios Muchos, muchos Así está Y Sandy Cuéntanos también ¿Cómo te iniciaste En la música? Bueno Yo siempre he sido Modelo Y bailarina Y he participado En muchos Videos musicales De muchos artistas Entonces Hace dos años Menos de dos años Decidí Hacer artista Sacar mis propias Canciones Yo compongo Mis propias canciones Hago todo Para ellos Y ya Colombia Yo soy colombiana Yo soy Sandy Flo Sandy La Nina de Flo Y ya Aquí estoy Dándoles para ustedes Y ya tengo Cinco canciones Sí Bueno, bueno Así es Sandy Y llega Un año Que para muchos De nosotros Fue bastante difícil Porque se cerraron Muchos lugares Incluyéndonos Ustedes como artistas También se Hacían Tanto como entrevistas Tanto como eventos Como conciertos Fue el 2020 Cuéntanos Stalin y Sandy ¿Cómo pasaron Personalmente En esta pandemia Desde el 2020 Hasta el día de hoy Que por ahí Todavía seguimos pasando En el caso mío El 2020 Fue un éxito Para mí Porque fue Cuando me enfoqué En la música Cuando me inspiré A escribir Mis canciones Cuando hice Muchos Chobla Chob Live Como no podíamos Salir Entonces hacíamos Desde la casa Y nos presentábamos Y empecé a componer Mis canciones Tuve mucho tiempo Para hacer Lo que a mí me gustaba Lo que a mí me gusta ¿Y Stalin? Bueno A pesar que tuvimos Bastante En esa parte O sea Fue complicado También Porque todavía Hemos que cuidarnos Full 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 No había como salir No más Igual también Para ir a comprar Algo Era un poco difícil Como decir Mantener la distancia Y con mascarilla Fue así Muy complicado Pero en este caso O sea Como dice Sandy Hemos trabajado En eventos O sea En show lines Porque no había Como ir a los eventos Entonces Desde casa No más Tratamos de De alimentar Al público O sea Mantenernos quizás En actividad Todos los días Por lo mismo Que no había como salir Por la pandemia Y eso Entonces Tratamos de hacer Show lines Y eso A la gente le gustaba Mientras que hacíamos Eso aprovechando También Y como Compartiendo nuestra música Música nueva Que íbamos componiendo Que íbamos sacando Entonces íbamos Transmitiendo ahí En el show line Entonces Todo eso Tuvimos una buena Acogida Y Graja a Dios No sentimos Por ese tiempo Porque nos mantenimos Ocupados En el quehaceres Y muchas cosas ahí Tratando de hacer Y Por eso Gracias a Dios Hemos estado bien Y Por lo demás Pues ahí Lo que Lo que estaba Mal de salud Hubo cosas así Qué pena que estaba Pero estaba bien feo Pero en Queens Hubo Como Contañas De cadáver Estaba bien 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 fatal Pero bueno Gracias a Dios Estamos bien Con nuestro lado Súper bien Activos Y Tratando de hacer Buena música Ahora para este 2023 Que estamos con todo Ahí Así es Y también vimos que Algo que también Se movió bastante Más que todo Lo que fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas Donde vimos que Muchos utilizaron Tanto como para hacer Live Como también vimos Algunos artistas También hacer conciertos Online Cuéntanos Hoy en día Stanley B Y Sandy C-Flog Cómo están interactuando Hoy en día En las redes sociales Yo estoy súper activa En las redes sociales La verdad Que la pandemia Me ayudó mucho Porque como que Me toqué mucho Estar en las redes sociales Y ahí comí Toda mi gente Y más Y cada día más Entonces Aproveché Esta oportunidad Bien Sí en ese sentido O sea que Que está Está bien Porque también O sea Estamos de De publicar Nuestras Nuestras cosas nuevas Mantenernos O sea En las redes sociales Como activo Calentando Como decir Para que la gente O sea Está activa Y está mirando Todo lo que uno Va posteando Diariamente O sea La gente Está pendiente Ahí A lo que nosotros Estamos subiendo Entonces Subimos Todo tipo de cosas A veces Subimos Un acústico A veces También 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 A veces También De música De guitarra O sea Muchas cosas A veces Que se También Hacemos Unos pequeños Chistos Por ahí También Hacemos Un pequeño Baile Nos mantenemos Activos Ahí En las redes Sociales Porque la gente Siga Mirando Y pues Obviamente Nos están Mirando Que estamos Activos Y entonces Ahí Aprovechamos También Mandándonos Un mensaje Que ya pronto Viene Una nueva Una nueva Canción Que se titula Tal Tal Entonces La gente Está pendiente Apenas Sale Y ya Es como Un bombazo Eso estamos Haciendo Ahora Y bueno Ya hemos venido Haciéndole Un poco Antes Pero ahora Lo estamos Atacando Más Así Y ahora Sí Hablando Lanzamiento Stalin Vemos Que Un lanzamiento Que lanzaste En el 2019 Fue Mi Tentación Cuéntanos Un poco De Este Lanzamiento Bueno Esa canción Se lo hizo Para Todas Las Tentaciones Bueno Tenemos Aquí Una Tentación ¿No? Y La 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 Esa Canción Estuvo Brutal Digamos Así Dio La Acogida De Muchas Personas O Mucha Gente La Estaba Escuchando Incluso En Mi Barrio Estaban Escuchando Oh Stalin V La Canción Mi Tentación Se Wow Está Genial Esa Canción Que Che Estuvo Buena Esa Canción En 2019 Que Se Lanzó Después En 2020 Que Se Tituló Baila Cito Solo Pa Mi No Te Baila Mami Chula Acércate Y Ver Un Poquito Baby Con Eterismo Que Su Para Que Su Yo Te Quiero De Necesito Solo Pa Mami Más o Menos Como Electrónica Y Cual Tuvimos La Oportunidad De Tener En El Video A Sandy C Flo Y Eso Fue Una Experiencia Bien Bacana Trabajar Con Ella Y La Canción Muy Bonita Pegado Y Seguimos Trabajando En Esa Después Hicimos También Una Canción En El 2020 Bueno Es Un Pictureing Que Hice Con Dominicano Y Un Panameño La Canción Se Titula Ando Soltero En Ese Año Y Para 2021 Se Trabajó Una Canción Que Se Titula Mala Con Sandy Si Y También Karma Con Sandy Y Obviamente Una Canción Que También Tenemos Por Ahí Con Ella Que Se Titula Club En 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 2022 Saqué Una Nueva Canción Que Se Titula Sentimientos Pero Jamás Imagín De Que Alguien Me Lo Iba A Robar Y Yo Curí Las Cicatrices Que Tenías Dentro Y También Es 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 Y Alguien Más Chata Wow Esa canción Sí Que Estuvo Bueno En los Eventos Que Nosotros Íbamos La Gente No Canta Esa canción Esa canción Me gusta Esto Para Bailar ¿Me Entiendes? O sea Como La Gente Se Emocionada En Esa canción Y Para Dedicarlo Obviamente A La Chica A La Esposa De Mucha Manera ¿Me Entiendes? Y Pues Ahora Este Bueno Ya Terminamos El Año 2022 Apenas Estamos Comenzando Este Año Pero En El 2022 Como Más o Menos Aproximadamente En Diciembre Se Lanzó Una Canción Que Se Titula Chap 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 Como Como Cualquiera Gritarás Mi Nombre Yo Soy Tu Hombre El Que Te Pone Diferente Pose Na 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 Ven 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 Pa' Na 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 Ven 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 Pa' Chape Si Con Su Minifalda Muy Deseada Con Tremenda Nalga De género de y esa canción la estamos ahora promoviendo bueno lo estoy promoviendo en esa área por todos lados así que estamos trabajando chapiador el video oficial viene pronto pendiente ahí a las redes sociales Stalin Vime Dímelo Sandy y Sandy también vimos que tuvo lanzamientos y uno de ellos fue cobarde bueno un poco de este lanzamiento bueno yo conocí a Sandy con la canción para mi baby y después o sea hay canciones que son mías somos dos artistas independientes pero también tenemos canciones juntos con la canción cobarde fue la canción con la que yo empecé fue la canción que lo hice en Colombia por lo con el estado de la pandemia me cogió no podía salir el avión porque en el aeropuerto no se podía viajar entonces aproveché ese tiempo hice mi canción cobarde en Cali Colombia cuando yo llegué aquí a los artistas como Stanley Vee Mr. Kumbai un grupo de amigos se sorprendieron porque wow también tiene una canción y claro y esta canción en menos de un mes tenía 42 mil vistas oye pero disculpa pero esa canción o sea de la canción de Sandy Cib cobard o sea todo el mundo quería cantarla ¿me entiendes? como había esa parte ya no soy de ti y eso te duele porque perder tiempo en alguien que no te quiere esa canción la cantaban la gente o sea se aprendían ese verso y le daban y le daban cada que le miraban a Sandy y decir ya no soy de ti ¿me entiendes? como como que le jodían esa área pero ya cobarde me llamaban cobarde cobarde le daban mucha atención de un sol bombazo se fue para arriba esa canción mueve las puertas sí y después vemos que más adelante Sandy lanzaste también otro lanzamiento que fue Karma cuédanos un poco de ese lanzamiento el mundo es redondo y va dando vueltas así como tú haces te aran y que te arrepientas es mejor estar solo que mal acompañado mal acompañado no sé si ustedes alcanzan a ver aquí no sé si tú alcanzas a ver un poquito tengo estas son mis canciones cobarde karma mala pecado diva y mala karma es una canción que por eso es mejor estar sola que mal acompañada esa canción yo la descompuse y la estamos cantando con Stanley donde él tiene todo lo que le pasa a un hombre y todo lo que le pasa a una mujer lo interpreta y es una canción que identifica a muchos o sea es otra canción que para arriba también es como la canción es como dice el que hoy lo hace mañana lo paga entonces por eso dice es mejor estar solo que mal acompañado porque no está bien en la relación en muchas en muchas cosas de muchos sentidos a veces no se está bien con la persona entonces para no estar así en problema que se yo entonces ahora estoy solo y no mal acompañada ¿me entiendes? de hecho le preguntamos a un señor en un show que teníamos le dijimos bueno tú le preguntaste o sea disculpa a usted le gustaría estar solo que mal acompañado no como usted usted prefiere estar solo que mal acompañado o a usted no le importa estar mal acompañado pero no solo el señor dijo ah no me importa que ya sea mala pero yo no quiero estar solo si no quiere la soledad dice no no me importa eso que sea mala pero yo no estoy solo si no es una bonita canción la verdad que le gustaba mucho también a la gente y y se titula el karma entonces el que hoy lo hace mañana lo paga así más o menos se da esa canción así y más adelante otro lanzamiento que lanzó Sandy y que hace poco también nombró fue pecado cuádanos un poco Sandy de pecado soy tan débil que a mi lado tú estás yo no puedo olvidar esos labios que me hacen volar me haces pecar soy tan débil que a mi lado tú estás pecado me inspiré bueno yo soy soltera pero me inspiré en una persona que cuando teníamos como mucho poco tiempo para ver o sea es como que el tiempo se va rápido y me inspiré en esas cosas que uno cuando está como cerca de esa persona uno cambia uno cambia y conscientemente o sea solamente se enfoca en esa persona y esto otra canción es una guaracha y también ha cantado mucho y me han dado muchos premios por esa guaracha tengo muchos premios por esas canciones que que somos menos de dos años así que son y otro lanzamiento que también más adelante vino antes que se terminara el 2021 fue Malo cuédanos de Malo mil directos más de uno le pide el pack ay mira como me mandan los textos calentando el instagram calentando el instagram esa nena demasiado mala mala si le hablé de amor te jode otra inspiración que todos identifica porque ella tú sabes que es cupido si cupido es el anjito que es el amor pero yo mate a cupido porque no quiero saber nada nada del amor no quiero saber nada de nadie excepcional también ella mató a cupido le digo vete de aquí mal nacido está buena está buena bueno esa es otra diferente a lo de pecado o sea siempre he querido no irme por una sola línea no me gusta irme por una sola línea yo veo lo que al público me pide lo que quiero eso voy por eso tengo huaracha chalzacho que canciones urbanas estoy trabajando en una bachata voy a trabajar con un desbob y todo lo que la gente y una cumbia bueno y esa canción también tuve la oportunidad de colaborar con ella que se titula mala entonces yo vuelto defendiendo a los hombres decía esa nena demasiado mala si le hablé de amor te jode pana solo le gusta la mamá juana vacaciones le gustan las bahamas una nena demasiado mala si me hablé de amor te jode pana así que ahí matamos el tema ahí con con mala una colaboración bien bacana y la atención de verdad ha gustado mucho la gente se identifican a los granos así y los nombres los nombres son muy pegajosos los nombres son muy fáciles de buscar porque por decir algo cobarde no se te va a olvidar diva no se te va a olvidar mala pecado calma te acuerdas sentimiento que más sentimiento y para todo lo que le han sacado el dinero el dinero no sé si si ustedes conocen la palabra chapeadora si bueno yo creo que si es a nivel mundial creo que esa palabra bueno chapeadora dice que sí sabes que es chapeadora ¿verdad? una pregunta ¿a ti te han chapeado? que yo sepa que yo sepa no sé no pero a mí si no sé si miran las redes sociales en Insta está la infimiosa hay todos los videos ahí está que me chapean las chicas chapeadora 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 me han chapeado en este año en el año 2022 y este año también empezamos con el chapeo sí oh wow él dice uy la muchacha me busca la muchacha me busca chapea chapea así otro lanzamiento que también ambos colaboraron que hace poco también Staring nombró fue Claude cuárdanos un poco de esta colección que tuvieron ambos aquí nadie puede parar no puede parar aquí todo el mundo a bailar aquí nadie puede parar y pégate a bailar mucho gusto es un placer conocerla con esa actitud me interesa convencerla me gusta tu carita y tu forma de hablar con el acento que tú tienes pone a delirar esta canción chulo el video lo hicimos en Miami cuenta tú o de club esa canción es como como te te gusta alguien a primer aviso ¿me entiendes? cuando tú vas a un club tiene como cambiar un día que es como monótono pero uno decide como salir en la relación de la mujer esa es la parte mía por decir algo yo estoy como aburrida y quiero llamar a mis amigas porque estoy aquí a hacer algo diferente y me arreglo y voy al club y cuando yo entrando al club digo es un placer conocerla con esa actitud me interesa convencerla me gusta tu carita y tu forma de hablar con el acento que tú tienes pone a delirar espérate un poquito más como a bailar con tequila de sandía no te quedará mal alzamos la copa que vamos a invitar el haberte conocido me pone a lucir como dice en Ecuador que chévere que chévere que chévere que chévere y me siento bien y me siento bien ajá así que cuando vamos al club enseguida esa canción ahí así de tal y el último lanzamiento que tuviste el último lanzamiento que tuviste el año pasado y que es una salsa choque es diva bueno un poco de este lanzamiento wow diva me encanta diva me identifica esa canción diva wow me había con demasiadas puertas porque pues nosotros estamos en la capital del mundo que estamos en Nueva York donde hay muchos eventos y muchas cosas entonces dicen ¿qué canción tienes? ¿tú tienes salsa? sí, yo tengo salsa tengo una salsa que se llama ondiva es una salsa choque esta salsa yo hago lo que quiera porque me da la gana yo me he tocado porque me da la gana yo estoy soltera porque me da la gana entonces esta canción muchas personas wow en estos días conocí una señora que dice no esa canción escuché todo el tiempo mientras manejamos mi carro y muchas personas le encanta diva es que esa canción o sea que toda la gente a veces si yo por ejemplo tengo dinero y yo me compro eso porque me da la gana y quiere hacer algo porque me da la gana o sea identifica en todos los sentidos ¿me entienden? porque me da la gana porque me da la gana es diva es el pasito ahí de la salsa choque ¿verdad? entonces la gente identifica eso mucho y pues la pega porque le están mirando a Sandy y dice que hace el pasito y siempre es ese paso siempre es ese baile toda la gente ya se lo aprendió de memoria y se lo sabe y en todo lado que ella está ahí diva Sandy sí estuve estuve en un show de televisión el Car TV donde estaban sus presentadoras y el Car TV una de las presentadoras cuando yo antes me dijo no, yo quiero bailar esta canción y todas las presentadoras y cuando ya terminamos mi presentación en el show de televisión ya todos estaban bailando mi paso y ya o sea la gente ha estado muy contagiosa así chicos aparte de este lanzamiento que hace poco hablamos ¿qué otro proyecto vienen para más adelante? Darlene cuéntanos ¿qué proyecto vienen para más adelante? bueno es como nosotros somos de las personas que no que no estamos enfocados en un solo género musical estamos haciendo de todo tipo de música o sea variado entonces tenemos huaracha tenemos salsa tenemos bachata tenemos dembo reggaetón tenemos pop entonces este proyecto que viene ahora para el 2023 que ya muy pronto es una canción que es una cumbia típico de Ecuador ¿verdad? es una cumbia pero es una cumbia con algunos detalles por ahí o sea no es cumbia cumbia sola sino que ahí le vamos a poner un poquito de sazón a la cosa para poder para poder que queda un poquito diferente pero se va a estar esa mezcla bien bacán o sea entonces eso viene ahora el 2023 muy pronto viene con Sandy y si eso es una canción no sé si le decimos el título o que queda ahí en pensamiento en idea ¿tú quieres pedir el nombre? ¿quieres ser el primero en saber el nombre de tu programa? bueno esta canción que le vamos a hacer la cumbia que le diga eso se va a titular amor es una canción para el amor que vamos a hacer entonces estamos trabajando en ese proyecto que queremos hacerlo bien bacano para que a la gente le guste se identifiquen puede también dedicar al amor de su vida porque trata de amor o sea en todo sentido amor y eso viene Dios quiera ya pronto podemos hacer eso también tenemos otro proyecto por ahí que tú sabes en diciembre lo que pasa es que amor ahorita como estamos aquí el Valentine es día de amor y la amistad es ahorita en febrero entonces estamos en ese proceso de poderlo estrenar para el 14 de febrero que es el día del Valentine el día del amor y la amistad ah si verdad eso eso va a quedar bien en ese en esa fecha así y por último va a escribir para todo relacionado para las mujeres todo relacionado para los hombres así y por último chicos como los podemos seguir en las redes sociales el mío es para mis redes sociales San D.C. Flow para mis plataformas musicales San D.C. recuerden pecado diva mala cubarte karma San D.C. en mi tito San D.C. Flow en mi youtube San D.C. o San D.C. Flow también Staline ¿cómo te podemos seguir con las redes? claro que sí claro que sí picando por aquí picando por acá se pueden encontrar en las redes sociales como Staline B. Music Staline B. Music estoy en todas las redes sociales youtube instagram twitter tiktok y también las plataformas musicales como Staline B. ponen el tema mi tentación sexy báilame baby ando soltero club sentimiento chapeadora y para los que no le chapeen igual pongan ahí que eso va a aparecer Staline B y la página web también stalineb.com ok ahí están todas las redes sociales los invitamos a que voten por nosotros porque estamos en un concurso termina en marzo ¿no? en marzo en marzo yo estoy como artista femenina del año entonces por favor les voy a dar el link sí artista femenina del año y buscar buscar estoy por acá abajo porque son muchas pero estoy acá Sandy C Sandy y la C Sandy C la C de casa ¿cómo es que se llaman los premios? bueno estamos nominados nosotros para los premios Music Music Artists muy fácil premios Music Artists 2023 2023.com ahí pueden entrar ese link y ahí pueden mirar nuestras caritas ahí pueden dar yo soy como mejor artista solista masculino urbano entonces ahí pueden chequear Staline B le dan ahí a un botoncito que aparece y ya está el voto igual de Sandy C también ahí mismo en la misma lista y le dan ahí clip y ya eso sería mucha ayuda para nosotros también porque gracias a Dios somos estamos nominados en eso y la verdad que nos gustaría ese apoyo de todos y cada uno de ustedes de los que nos están mirando de los que están aquí y de los que están más allá y pronto mediante este año vamos a ir a Ecuador también yo tengo sí Ecuador Ecuador tengo mi página que se llama Sandy C Promotion ahí en ese Sandy C Promotion colocó todos los players de las presentaciones que vamos a tener las mías las de Sandy la de Mr. Goodbye la de los artistas más que estamos juntos ahí ponemos siempre todo o sea que este este 2023 hay que hay que hacer realidad lo que lo que estamos planificando estamos planificando o sea como ir un tour de gira de medios para Ecuador para Colombia para Panamá y todo Centroamérica también o sea estamos trabajando en eso Dios quiere primeramente se da la oportunidad y podemos estar allá y para ustedes los que nos están mirando en todas las redes sociales también nos recomienda las mejores radios los canales de televisión la prensa nosotros vamos con todo para allá así que de mucha ayuda nos ayudaría en ese sentido en esa parte nosotros estamos activos estamos trabajando y vamos con muchas cosas nuevas para promover en Ecuador en Colombia en Panamá en muchos países que Dios quiere primeramente vamos a estar este 2023 ya estamos trabajando en eso y también a calle 8 Sandy vamos si Dios me diante bueno vamos a cantar el próximo viernes vamos a cantar este viernes con muchos artistas más de 19 artistas el próximo viernes vamos a cantar con Max Santos que es el cumpleaños el de aventura el que es el primo de Romeo Santos vamos a cantar con él y en marzo nos vamos para Miami para calle 8 así que para la gente que está en New Jersey Nueva York en Estados Unidos pueden venir el viernes 20 el viernes 20 es en el City Tower en Elisa y el 26 es en el Imperial City Tower o que es en el City Tower no sé los dos eventos son en el mismo lugar así que va a estar brutal vengan todos para acá que bienvenido sea ok así es bueno y Sandy para nosotros fue un gran honor que nos hayan acompañado en esto esperemos más adelante en los siguientes lanzamientos tenerlos nuevamente invitados y que también muy pronto vengan acá en Ecuador claro que sí claro que sí eso va eso va nos vemos Machala la provincia del oro así es estamos cerquita voy a ir a conocer Machala San Rafael mejor dicho este año pasaje pasaje de la nieve para toda la gente bella el pasaje también de Machala de Guayaquil también estamos de la ciudad de Cuenca de Quito de muchos lados uno están escribiendo también en este momento saludos saludos mi gente ahí estamos activos trabajando y que nos vamos pronto pronto para Ecuador y también para Colombia como no para Cali Medellín para Cartagena somos muchos lugares eso viene eso viene así es y en esta noche nos acompañaron estos dos grandes artistas que es Stalin D y Sandy y como decía esperemos muy pronto tenerlos nuevamente invitados más adelante hasta la próxima chicos gracias muchas gracias 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 see you todo Gracias.